Bueno, saludos, Jesús. Primero de todo agradecerte que nos dejes de hacer la entrevista y bueno, esperemos que saquemos de unas buenas conclusiones de esta entrevista. Ya veremos que será un poquito informal esto, eh. Bueno, Jesús, ¿empiezo ya las preguntas? ¿Te parece? Bien. Venga, la primera. El récord de Europa de banca en 83 kilos de la YPF está en 205 kilos. ¿Crees que podrás superarlo? No. ¿Por qué no? Pues porque es mucho peso. ¿Cuánto has levantado hoy? Hoy mismo en Almacelles, ya has sacado... 2-10, pero sin parada. ¿Y 2-10? No. Además, ese es el récord absoluto, es para los senior y yo ya soy máster, tengo más de 40 años y es lo que hay. Bueno, pero máster, si te haces un récord máster, también vale para senior. Sí, también, pero bueno, el récord, el récord máster de Europa, eh, en YPF, bueno, en EPF, eh, lo tengo yo, que está entiendo... Sí, ahora... No sé en cuánto está, pero lo tengo yo. Ahora te los diré todos, que los tengo aquí todos denumerados. Ah, muy bien. Venga, pues vamos a la siguiente pregunta. Dices que no, yo creo que sí, pero bueno, seguimos. Siguiendo el tema de récords y campeonatos, ¿cómo es que aún no te has decidido a ir un mundial o un europeo de banca? Ya que, por ejemplo, viendo los números del mundial de categoría 83, que es la tuya ahora actualmente, los dos primeros movieron 200 kilos, tercero y cuarto 197 kilos y medio, en máster 1 el máximo fue 185 kilos. Eh, el europeo absoluto el año pasado levantaron 197 y medio y máster 170, máster 1, del tuyo. Sí. ¿Cómo es que no te decides a ir a un mundial, a un europeo? Bueno, eh, siempre que ha habido un europeo, bueno, un internacional cerca he ido. Eh, cuando han sido aquí en España, en el Arnold Classic, pues he ido. Eh, los he tenido también en Málaga, que me pilla bastante lejos. Y bueno, lo más cerca que va a haber es este año, que es en Burdeos, creo que es, que es en agosto y me lo pensaré a ver si voy. Pero yo tengo familia, trabajo, no vivo de esto y no tengo tiempo para irme tres días a un mundial, que suelen ser de viernes a domingo. Soy autónomo, los viernes también trabajo. No soy el típico niño que está estudiando y puede, puede permitirse todo esto. Yo también soy autónomo, los viernes me voy a los campeonatos. Bueno, tú tienes mucho tiempo. No, yo es pues, simplemente porque nunca le he dado tampoco, tanta importancia. O sea, hace unos cuantos años, eh, yo ya tiraba los 200 kilos, estaba en senior y el récord del mundo estaba en 195. Y bueno, lo he batido en el récord, o sea, en España lo he batido varias veces ese récord, lo he superado y si me habría ido a algún sitio lo tendría, pero que no, ni me arrepiento ni le he dado nunca importancia, que me da, me da un poco igual. O sea, yo esto siempre lo he hecho, pues, porque me divierto, para, para probar un poco que, que la Bilbo, la forma de entrenar que tengo que funciona y nada más, es un hobby. Bueno, ya está bien. Empezamos con las preguntas que ha, ¿no? Un poquito buenas. Un poco de polémica, o esto le decimos así, sobre el último vídeo de Strongman Tárraco, que es amigo tuyo, hablando de Press Gamba, seguro que has visto el vídeo, o por eso, yo por lo menos creo que sí, que lo has visto, ahora del Press Gamba y el peso muerto sumo. Ha tenido bastante polémica. ¿Qué opinas tú al respeto? O sea, al Press Gamba y al peso muerto sumo. Pues qué voy a opinar. Yo no soy capaz de hacer el Press Gamba porque estoy más duro que una piedra, así que lo tengo que criticar para intentar remar a mi favor. No, pues me parece que tiene tiene razón. O sea, cuando se hicieron las reglas para el powerlifting, el powerlifting es un deporte de fuerza, es demostrar tu fuerza en tres ejercicios. Cuando se hicieron las reglas no se pensaba que iba a pasar esto. Si hubieseis estado aquí hace unos cuantos años, todo el mundo tiraba equipado y no había la posibilidad de tirar RAU. O sea, yo me acuerdo que iba a los campeonatos, éramos 100 levantadores y yo y otro chaval tirábamos sin camisa y el resto de gente tiraba equipado. Y vamos, se daba por hecho que era imposible que fuesen a quitar la camisa algún día. Entonces, ¿tú crees que como antes de esto se hacía el press militar, el ejercicio del powerlifting era press militar, se quitó por los arqueos, ¿crees que a lo mejor a la larga el press banca con arco lo acabarán quitando? O sea, ¿te quitarán tu ejercicio o lo van a limitar? Lo van a limitar. Continuará la banca, pero limitado. Continuará la banca, claro que sí. ¿Y cómo lo van a limitar? Porque esto es un poquito... Hay muchas formas para hacerlo, pero claro, por ejemplo, si tú estás sentado en la banca y no te dejan meter los talones por detrás de las rodillas, si te obligan a tenerlos delante, ahí ya te están cortando un poquito el arqueo. Simplemente, bueno, igual que los árbitros de fútbol, es tan fácil como que te tumbes ahí y te diga el árbitro al sacar... No, eso no vale. O sea, tienes poco recorrido y puedes hacer más, haz un agarre normal o... Porque también no es normal que un tío de 2 metros tenga 81 el agarre y que un tío de 1 metro 50 tenga también para agarrar 81, que se le queda un recorrido de 5 centímetros. ¿Te crees también eso también se tendría que regular? Sí, claro que sí. Simplemente jugando con eso, moviendo los pies, pues el que... Por ejemplo, la apertura que tengas que tener 90 grados en algún punto del recorrido, que son cosas que al ojo es muy fácil controlarlas y, bueno, es que yo creo que seguro que lo van a controlar. Pero también si nos fijamos, normalmente los que hacen presgambas, cuanto más ligero más presgamba hace, ¿no? Sí. Y cuanto más pesado más difícil nos es. Por ejemplo, tú tienes probablemente un pectoral que a lo mejor un chico de 60 o un barriga, lo que quieras, hacer un combo que también le recorta mucho el recorrido. Sí. Y eso el de 60 kilos no se lo podrá hacer. Bueno, pero la cuestión es que cuando uno de 60 kilos, que suele medir muy poquito, además le mete un arco y cuando tú ves la banca casi no tiene ningún ángulo aquí en el brazo. O sea, no está haciendo ni un press. Está haciendo como si sería un press escapular o así. Hace así, hace un pequeño movimiento y listo. Y un tío grande que pesa 180 kilos normalmente es un tío de dos metros. Y en verdad, si te acercas a él, pues seguramente tenga un recorrido así, aunque a la vista parezca que es poco. Muy bien. ¿Y el peso muerto, el sumo? ¿Qué crees del sumo? Contra convencional. Ni sumo, ni resto. Me importa. Me importa. Me importa bastante poco. Aquí al sumo, bueno, pues al sumo aire. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Otra pregunta es una mítica de todas las entrevistas que hacemos. Esta la hacemos en todas. Te decimos unos nombres y nos debes decir si crees que han tomado sustancias químicas alguna vez sí o no. Esto es sí o no. No hay más, no hay peros, no hay nada. Esta es buena, ¿eh? Venga, empezamos. Me acojo a la quinta enmienda. Bueno, tú, pues acógete. Si no quieres responder, acógete a la quinta enmienda. La primera empezamos. Ray Williams. No sé quién es. ¿Es amigo del otro? No, es el campeón del mundo. No, ya, ya, ya sé quién es. No lo sé, sinceramente, la verdad es que no lo sé. No lo veo imposible. Son pesos imposibles y eso, pero no… 490 de sentadilla como Andrés Malinichev. Ya, ya, ya. No lo sabes. No, no lo sé, claro. Venga, vamos a la siguiente. Esta es más fácil. Lidia Valentín. Tampoco lo sé. Sé que en alterofilia, no sé, está la orden del día, tienen médicos y de todo, pero no tiene por qué haber tomado nada. Entonces, cuando ella quedó cuarta, los tres primeros que la ganaron, la tercera de dos kilos y medio… Pues son unos tramposos de mierda. Eso es. Las tres primeras de las tramposas, sí. ¿Y Rubén Rico? Tampoco veo… Este no. Y que no, ni que sí, pero que no lo veo… O sea… Ah, bueno, yo te digo que sí. O sea, puede haber llegado donde está, sin tomar perfectamente. Que no, claro que puede haber llegado. Sí. Bueno, mi punto de vista es que no, pero bueno… Sí, creo que no, pero igual que con los otros tampoco he sido muy así yo… Muy claro no, no, no. Más, pero no… ¿Has dejado esta pregunta? ¿Cómo lo habéis hecho? Ya me lo imaginaba, por eso… Sí, sí, poco, poco. Ya me lo imaginaba, pero bueno, pasa nada. Venga, vamos a tu método. El método Bilbo, ¿a qué grupo crees que estaría…? Bueno, me has preguntado por mí, a ver… No, a ti no. A ti no te he preguntado, no hace falta. ¿Por qué me vas a responder? Que no… No, no lo sé. No lo sé, tío. No lo veo claro. Se puede llegar, ya está. Digo, tu método, el método Bilbo, ¿a qué grupo crees que estaría de tipo de entrenamiento más parecido? ¿A New School, RPE, velocidad o a Old School, Esmolov, Picking Dead Coan, etcétera, etcétera? A ninguno de ellos. ¿Sería como un método aparte? Sí, sería un método aparte. ¿El método Bilbo? Es el método Bilbo. Está totalmente aparte. Todos estos entrenamientos de los que hablas siempre vienen ahí, pues, un poco sellados por gente que ha sido muy top en power, en culturismo, en todo, pero la mayoría de esa gente sí ha tomado. Entonces, es gente que aguanta cualquier cosa. Le pongas el volumen que le pongas de entrenamiento, te aguanta todo y cuanto más entrenen, mejor. Y en la Bilbo, aparte de la primera serie, pues cuenta mucho el regularte tú, el autorregularte. Lo veo totalmente diferente. Una nueva forma, New School, Old School y Bilbo School, por ejemplo. Vale, y ahora te voy a elegir si te dan a escoger entre New School y Old School, ¿en qué sistema de entrenamiento te quedarías? ¿O qué crees que es mejor? Dejando de banda tu método Bilbo, si tuvieses que escoger tú para entrenar... ¿Para entrenar para musculación? ¿Entrenar para powerlifting? Sí, Old School. ¿All School te quedarías? Sí, al fallo, no pain, no gain... Sí, pero vamos a ver... Tu método Bilbo no es así tampoco. Pero controlándolo, ¿vale? Yo se puede decir que casi siempre voy al fallo en cuanto a la intensidad que le meto a una serie, pero me puedo guardar un par de repes, ¿vale? Pero esas 30 repes, esas van al 110%. Vale. O sea, ¿no te deja siempre una a la recámara? No, muchas veces me dejo dos, algunas veces no me dejo ninguna. Como en Instagram suelo subir... Joder, y seguirme en Instagram. Suelo subir las progresiones de press militar, y ya se ve que en alguna llego... Bueno, llego justísimo, antes de cambiar de peso, llego justísimo casi al fallo, y en algunas ni llego a encajar. O sea, que eso es el fallo total. Esta ya empiezan las preguntas de los suscriptores. David Sanz, ¿por qué crees que sacas tantos kilos al resto de powerlistas españoles en general? Diríamos en banca. ¿Por tu método, por tu genética o por tu alimentación? ¿O otra cosa? Por mi método y, bueno, la alimentación. Pero bueno, la alimentación no tiene ningún secreto. Sí, por mi método. ¿Y no es por tu genética también? No. Este pecho no se lo he visto a ningún press banquista de España. Bueno, pero yo este pecho no lo tenía. Yo antes de empezar con la Vivo era un pecho lata como tú. Estaba así plano. Qué cabrón, eh. Qué verdad que saco pecho, que ha dicho pecho plano el tío, joder. No, llevaba muchos años entrenando normal. Llegué a 105 kilos de peso corporal. ¿Cómo yo? ¿Mi categoría? Ahí estaba yo y tiraba 120 por 5, así. Un poquito más. Sí, tú tiras un poquito más, sí. Por las hostias que te dan en la espalda. Cada vez son más fuertes. Bueno, bueno, bueno. Fue entrar con la Bilbo y empezó a crecer el pecho y empezó a subir la banca. Bueno, ya está bien. A ver, siguiente. TSW3585. Has pasado los 40 años. Qué cabrón. Cómo te lo recuerdan, eh. No van a por la gente mayor. ¿Crees que tu fuerza seguirá aumentando? Eh, sí. ¿Sí? O sea, ¿crees que aún tienes margen de mejora? Sí. Entonces, la primera pregunta que te he hecho antes del récord de Europa de Bancar 83 está en los 205. ¿Se podrá superar? No, porque yo voy a seguir mejorando, pero aproximadamente unos 200 gramos al año, así. Sí, que es lo que vengo mejorando últimamente. Bueno, pues entonces... Mejorar, voy a mejorar. Venga, muy bien. Perfecto. ¿Y a partir de qué edad dirías que una persona que entrena desde joven llegaría a su máxima madurez de fuerza? Si lo hace muy bien, sobre los 34 años. Si lo hace muy, muy bien. ¿Y cuándo empieza? ¿En qué año empieza? Empezando, pues, con 15 años, 16, 17, con esa edad. ¿Me estás diciendo que yo no llegaré hasta los 50 a la madurez? ¿Empecé con 31, 32? No, bueno, también puedes empezar a esa edad y para, yo que sé, igual a los 40 tú llegas a tu máximo. No, hasta los 40 y algo todavía sigue mejorando. Vale. Si te fijas, anteriormente todos los récords del mundo, de Europa, todos, siempre han sido gente máster. Es ahora, cuando todos estos niños con 20 años, 21, baten todos los récords del mundo, de todo. Pero hasta entonces, que estaban los rusos. A los rusos no te vi ningún ruso, ¿no? Los rusos que se metían de todo, así. Bueno, algunos se metían de todo, entrenaban como bestias y los récords seguían siendo a los 40 años, a los 37. La mayoría de los récords eran máster. Perfecto, muy bien. Siguiente. Esta pregunta es de tu amigo Pico de Oro. Miro para allí porque está, está por aquí, está por aquí. Aparece y todo, ¿eh? En mi cámara, no te jodes. ¿Por qué tienes la afición a engordar a los amigos? No, pico de Oro. No, pues la verdad es que cuando tienes a un amigo... ¿Tú cuánto engordaste? Por tu culpa. Por mi culpa, dice. Cuando tienes a un amigo que parece un desnutrido, pues te preocupas por él, ¿sabes? Entonces, intentas ayudarle. Fíjate, ha echado pecho desde que es amigo mío. No como yo, no como yo. Fuego recto que… No, pero es que… Joder, cuando lo conocí estaba en 62 kilos. ¿Y ahora cuánto está en 64? Si daba lástima si mi madre te echó un cachopan allí. ¿Y cuánto estás ahora pico? Me he tirado bocadillo. Ahora lo que mido, es 68. No, pero han engordado algo, algo engordado. Está bien. Lo que pasa es que se fue hasta 80 kilos. Se puso como un ceporro. Vino a competir… Pero yo no le puse la dieta. Vino a competir aquí un año y parecía… Una barriga… Una albóndiga. Estaba embutido ahí dentro de la malla. Tiene otra cosa, ¿eh? ¿Qué campeonato récord te ha hecho más ilusión y por qué motivo? ¿Qué campeonato récord? A ver. Tienes muchos años, ¿eh? Aquí tienes un largo palmarés. Es que no me acuerdo de ellos tampoco. A lo mejor el último, el del récord de Europa. No, bueno, en él… Eh… Supongo que la primera vez que levanté los 200 kilos, que fue en el campeonato de España… No sé si fue 2011 o 2012. Y cuando aquello todavía no existía la moledil, la Rau. Así que todos tiraron con camisa. No sé si éramos 80 competidores, tiraron todos con camisa. Y ya te digo, no sé si tres o cuatro chavales tiramos Rau y gané el absoluto. O sea, ganaste contra los equipados. Gané. Aquel año todavía seguían diciendo que… ¿Por qué no me ponía camisa? Que eso nos iba a quitar. Un año después empezaron las competiciones Rau y… Y ahora muy poca gente tira equipado. Mejor. Que sigue siendo una faena para ellos, al igual que para mí era… Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta más el Rau. Bueno, esto ya cada uno… Es más fácil. Tiene mucha complicación lo de la camisa. Sí, no, no. Sí, cuando les ves los moratones y todo que tienen… Es jodido. Por eso, mejor el Rau, ¿no? Y por último, posdata… Posdata es… ¿Qué opinas de Piquito? ¿O qué opinas de Piquito? Otra vez. Otra vez. Ya no vale que esté aquí al lado porque te pone de presión. Ahora te va a decir algo y… ¿Qué opinas de Piquito? Un buen chaval que… No, que es un tío muy majo. Ahí en YouTube da una imagen. Pero bueno, luego es muy, muy buen chaval, ¿verdad? Es un cagao porque está más comprado últimamente. Ya no saca vídeos polémicos y… Y el Super es muy buen chaval. Estoy tranquilo, pero… ¿Y crees que va a sacar la dominada más pepina? Él estaba totalmente convencido que iba a hacer una con… ¿Pero tú crees que eso le viene de su amistad con Explosivo? Que saca su amistad con Explosivo. Pues sí. Que saca la dominada mejor de… Bueno, la dominada mejor por Guinness. ¿Crees que eso le viene de allí? Fue a hacerse un máster de los de Explosivo y él se creía que iba a sacar la dominada pepina. Pero… Pero nada. Al final se complicó la cosa. Está abajo del burro. Bueno, ya está bien. Venga, la última pregunta. David Agud. Jesús, ¿cuál es el mejor press banquista del mundo para ti? Vaya. Buena pregunta, ¿eh? Eh… Pues… Pues no lo sé. No… No sabría qué decirte. Te puedes decir a ti mismo, si quieres. A mí no… No. Eh… Pues a ver. Es que… No voy a decir extranjeros, porque tampoco… Para mí… Perales… Para mí ha sido siempre el mejor press banquista que ha asistido. Aquí… En España… Siempre que convirtió, él competía con camisa. Pero bueno, yo le conozco de… De muchos años y… Y en casa tiraba Rao. Y bueno, era capaz de mover 205 kilos sin problema. Rao. Y solía estar entre 83 y 85 kilos. O sea, como tú. O sea… Sí, pero hace muchos años eso… Parece como que eran más kilos, ¿no? El tío está… No, no. Hacía parciales con 300 kilos. Joder. O sea, yo no he visto a nadie ponerse encima de las manos 300 kilos para hacer parciales. Es una salvajada. Tiene muy buena banca. Al final no me has dicho el del mundo. Tiene muy buena banca. Al final no me has dicho… ¿No? A nivel mundial, pues para mí ha sido Perales. A nivel Perales. Vale. Entonces, también te preguntan, ¿qué opinas de Kirill Sarichev? Kirill Sarichev. Vamos a ver… Para mí ese no va limpio, ¿ves? Mira, entre las cosas que te digo claras, para mí no va limpio y… Y no me parece complicado llegar a esas marcas tomando… Tomando sustancias. Te voy a hacer la última pregunta. Esta es mía, ¿eh? Esta es de cosecha propia. ¿Cuánto crees que subirías tú la banca si hubieses tomado? O si ahora empezase a tomar durante dos o tres años, ¿cuánto crees que subirías? Bueno… Tú me dices que son factibles todos estos números. Tú teniendo 200, en principio, tú no has tomado nunca, ¿vale? Entonces, ¿a cuánto crees que podrías llegar? Yo creo que si tomaría, yo creo que pasaría los 300 kilos. Pero estaría… Pero estaría… Estoy seguro que cogería un peso descomunal. ¿300? Eh… Pero me iría a 140, 150 kilos. Ah, que te pondrías gordito. Claro, no voy a… Estoy seguro que… Bueno, gordito, ¿eh? Que a nada que tome me convertiría en un auténtico boliche. O sea, que subirías mucho de peso, subirías de categoría… Te pondrías en 100, 110 kilos… Pero he visto ya gente que ha tomado y le han metido 40 kilos en un par de ciclos. Gente que no tira banca muy bien, que no tiene muy buena técnica y que le han metido 40 kilos. O sea, a una banca. De 140 han pasado a 180 en nada de tiempo tomando. Y… No le veo ninguna dificultad. Tiene mucho mérito toda esta gente que levanta tantos kilos y que se mete. Y… Pero… Dificultad no le veo como para llegar ahí. O sea, lo ves factible. Sí. Está muy bien. Pues con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Agradecerte. Un buen año. Que tengas muy buena temporada. Que consiga el récord del mundo. Que yo creo que lo va a conseguir y que él diga que no. Yo creo que sí. Primero tendría que ir y no creo que vaya, pero bueno. No, pero el Masters 1 en el Arnold ni que sea, hombre. Ya se verá. En el Arnold sí que te veremos en Barcelona. Ya se verá. Yo voy a seguir aquí siempre. O sea, si no es ahora, el Masters 2, el Martes 3… Te invitamos y puedes dormir en mi casa. En el sofá, pero en mi casa. Vale. No hay sitio, ¿no? Yo no creo que no hay sitio. Y Piquito también. Piquito al fuego. Exacto. Tú en la alfombra, en el suelo. Pues nada. Jesús, muchas gracias. Encantado. Un saludo a todos. Y nos vemos en próximos vídeos. No, pero entonces me tendría que poner aquí al lado así porque… Pero contigo no vale. Claro. Pongo aquí con un tío que tiene un pecho… Vete al controlio ahí. Ah, vale. Vamos a salir un poco más pa'quipa. Ya como metes clip al cabrón. Mira. Jajajaja. Venga, vale. Es la perspectiva. Venga, con este pecho que voy a hacer, serio, tío. ¡Al hombre! Escucha, no vale tirarse pa'lante que… No vale tirarse pa'lante que se ve más grande aún. Venga, ahí te dice una buena toma. Venga, vamos a seguir. ¿Tienes frío? Pena. Esos. No vale tirarse pa'lante que se ve más grande de la cancha.